¡Ay! Fue el cumpleaños de Mafafa Musguito, la hermana de Excelsa, y su amo se lo celebró con bombos y platillos. Pero oigan, se acaba de cumplir 21, ¿desde cuándo está con la chepa siendo menor de edad y la mamá alcahueta? O sea, no mames, güey. Eran unas niñas, cabrón. Ah, perdón, pero ellas son bien decentes, ¿verdad, güey? Las otras no, porque salen enseñando todo. Pero ellas sí son bien decentes, pero decentes. Dormían con su amo, siendo menores de edad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué decencia! Y ellas que dicen, no, es que qué le voy a decir a mis hijos y a mi madre. ¡No mamen! O sea, antes de hablar, piensen. Piensen antes de abrir el hocico a lo pendejo. De criticar a muchachas que ni siquiera las toman en cuenta. Y ustedes hablando mierda de ellas. Primero fíjense ustedes dos, Mafafa Musguitos y Excelsa, en las mamadas que andaban haciendo. Y la mamá de alcahueta. Así que, dejen de hablar de la gente y concéntrense en ustedes, pinches viejas pendejas.